La sesión, señora secretaria. Presidente. Primero, presidente, dar cuenta que en la sesión de hoy día, a su vez se dio cuenta del proyecto de ley que establece garantías básicas a las personas que prestan servicio a través de plataformas digitales, que lo tenemos en el segundo lugar. Luego, respecto del proyecto relacionado con los asistentes de la educación, el ministro de Educación envió sus excusas diciendo que tiene compromisos adquiridos previamente, pero que está dispuesto a participar en la próxima oportunidad en que la comisión estime conveniente invitarlo. Y respecto de este mismo proyecto de los derechos de los asistentes de la educación, hay dos solicitudes de audiencia. Uno es de la Coordinadora Nacional de Trabajadores Particulares Subvencionados, y el otro es de la Consejo Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación de Chile, CONAECH. No sé si usted podría hacer un pequeño resumen a la integrante de la comisión del problema que se ha suscitado. Ah, sí. ¿Lo hago al tiro, presidente? Ya. Bueno, respecto de los asistentes de la educación y específicamente del artículo 56 de la ley que establece el Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública, el Tribunal Constitucional con fecha 7 de mayo dictó sentencia en dos requerimientos de inaplicabilidad respecto de este artículo. El artículo 56, en forma muy resumida, extiende los beneficios laborales que la ley reconoce a los asistentes de la educación pública a los asistentes de la educación de los colegios particulares subvencionados. Y entre ellos está una jornada de 41,5 horas semanales, el feriado anual y vacaciones de invierno y otras materias. Los requerimientos fueron deducidos con fecha 16 de agosto del año pasado por la Congregación de los Hermanos Maristas y el segundo requerimiento con fecha 7 de octubre de 2019 también por esta congregación y otros. Estos requerimientos se presentaron para que surtieran efecto a su vez en unos recursos de protección que está conociendo la Corte de Apelaciones de Santiago. Bueno, el Tribunal Constitucional con fecha 7 de mayo acogió los requerimientos deducidos por los requerentes que los requerentes decían, sí, decían que vulneraba la Carta Fundamental infringiendo el principio de igualdad ante la ley y no discriminación arbitraria, la libertad de enseñanza y también en relación con el derecho de la educación. En forma muy resumida, voy a leer algunos razonamientos considerando del Tribunal. El Tribunal resolvió en su considerando octavo que el artículo 56, dice, el precepto legal requerido de inaplicabilidad, configura una clasificación atípica y al mismo tiempo arbitraria, dice, porque toda vez que trabajadores que debieran estar regidos por el Código del Trabajo, Estatuto Laboral Común, tanto por las características del sujeto empleador como por el tipo de prestación que realizan, pasan a estar sometidos respecto a ciertas materias con este artículo 56 a un estatuto especial distinto sin que exista justificación alguna para aquello. Y el Tribunal además agrega, estamos en presencia de una ley que establece una diferencia arbitraria porque trata igual a los que no son iguales, establecimiento de educación pública y de educación particular subvencionada, y trata distinto a los que son iguales, establecimientos particulares subvencionados y particulares pagados que están regidos por las reglas laborales de general y común aplicación en Chile. Bueno, dice, la aplicación de esta norma produce además un impacto real en el desenvolvimiento u organización de establecimientos de enseñanza como los que administra la parte requerida. Es evidente que se está en presencia de un precepto legal que genera costos adicionales ciertos para el sostenedor particular y esta es una circunstancia que puede acreditarse, dice, de la sola práctica legislativa reiterada de financiar con cargo al fisco los costos que irrogue para el empleador público o privado todo nuevo beneficio laboral, y dice el Tribunal, y en este caso no ha ocurrido. Aquí estamos en presencia, dice, de una nueva disparidad en el trato que se dispensa a la educación pública respecto de la particular subvencionada. Eso es, Presidente, como... Quiero recordar el tema de discusión. Yo no sé si Francisco Río ha tenido acceso a este fallo del Tribunal Constitucional. Nosotros legislativamente abordamos el Estatuto del Asistente a la Educación. Ese es un estatuto que corre para todos aquellos que reciben financiamiento público y donde, más allá de ciertos derechos y procedimientos de acceso al Estado para cumplir esa función, que eso corre para los que funcionan en empresas del Estado, hace colegios, se establece una norma de derechos laborales que son parejos para quien realiza las actividades y que tienen que ver con jornada y descanso y condiciones de seguridad y comedores. Yo no tengo absoluta claridad si este fallo del Tribunal Constitucional fue antes o después de la ley interpretativa que hicimos en el artículo 56 de aquel estatuto. Porque esto lo conocimos con fecha 6 de mayo, pero no sé cuándo fueron los requerimientos. Los requerimientos son del año pasado, Presidente, antes de que se publicara la ley interpretativa y el Tribunal falló ahora con fecha 7 de mayo. Senador Alamán. Presidente, solamente para entender bien lo que estamos conversando, entre paréntesis, queremos también hacerle presente a quienes están siguiendo la transmisión de que estamos precisamente en este minuto votando ingreso familiar de emergencia y por eso es que vamos a estar entrando y saliendo de la sesión mientras esta dure. Pero lo que quería entender, Presidente, es lo siguiente. Esta es la materia de cuentas, no es el proyecto. Ah, pero en relación a la misma cuenta, preguntarle a la Secretaría, ¿este requerimiento lo formuló quién? No, pero está bien, pero ¿cómo puede formular un requerimiento directamente al tribunal? No, es en vinculación. Salvo que sea, está bien, salvo que sea una... Ah, es que es en vinculación a un recurso de protección. Es que está establecido en la Constitución que en el número 6 del artículo 93... No, no, está claro, lo que no entendía era que la expresión requerimiento se usa habitualmente para los efectos de cuando los parlamentarios o el presidente de la República... No, 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 pero es un requerimiento de inaplicabilidad, sí. Está bien, o sea, es una inaplicabilidad, una acción de inaplicabilidad. Sí, una acción de inaplicabilidad, exactamente. Entonces, lo que ha pasado es que en el Estatuto, después hicimos una norma interpretativa para dejar en claro lo que son derechos laborales y el Tribunal Constitucional ha cuestionado la facultad del Congreso de dictar leyes laborales para quienes están en el sector privado. Es una cosa muy peculiar y yo no logro entender bien su afirmación porque si algo tenemos la facultad de dictar normas laborales en relación a descanso, en relación a diferentes situaciones. Yo creo que sería muy bueno que como comisión pudiéramos pedir un informe de esta materia y a la vez consultar, porque creo que sería un camino oportuno, o conversar con la Presidenta del Tribunal Constitucional, porque es una situación muy inusual de que en el fondo estén diciendo que en materias laborales no tengamos atribución de fijar normas laborales. Es una cosa que yo no la había visto. Uno podrá discutir si tenemos la facultad de dictar normas de organización en el sector público. Sí, porque la creación del estatuto no es una atribución que nosotros no tomamos iniciativa en un estatuto para el sector público. Fue una iniciativa del Ejecutivo. Pero para el sector privado, por cierto, podemos discutir. Entonces, diría que podamos analizar, porque es una cosa muy curiosa, yo sé que hay un primer informe que han llegado algunos y quizás podamos a partir de eso ver si tuvieron en cuenta la norma interpretativa del artículo 56 o no. Porque lo que no se puede pretender es que los asistentes a la educación no tengan derecho a vacaciones, no tengan derecho a baño, que no tengan derecho a temas de seguridad e higiene, que no tengamos derecho a fijarles su jornada de trabajo. Me parecería eso inusual. Y ver qué acciones se pueden tomar frente a esto, porque este es un segundo tema. Respecto al proyecto, paso al primer punto. Sí, quería hacer una explicación, presidente. El acuerdo, el Tribunal Constitucional lo habría tomado en noviembre y el fallo recién salió en mayo. Entonces, no tuvieron en cuenta porque salió publicado en enero la norma interpretativa. Si eso es así, quizás podríamos hacer una consulta a la presidenta del Tribunal Constitucional, de que hemos tomado conocimiento de este fallo, que fue en mayo, que posterior al acuerdo que tuvieron, y en la fecha, se había incluso aprobado una ley interpretativa. No gustaría entender el marco en el cual tomaron la decisión. Pero con mucha delicadeza, para no... Respecto al segundo proyecto, el primer proyecto en tabla, el señor ministro de Educación no puede concurrir. Puedo explicar de qué se trata, pero tratémoslo cuando esté el ministro. Lo que establece el siguiente criterio. La plata para pagar lo resistente a la educación es financiada por el Estado. Y se plantea que uno, por cierto, tiene todo el derecho si quiere o no quiere externalizar y no considerarlo como parte de los funcionarios del sostenedor que lo puedan externalizar. Pero que en ningún caso pueden fijar las condiciones por debajo de lo que está establecido para todos los que realizan esta función con los recursos públicos. Y por tanto, el propósito es evitar que en base a recursos públicos se tienda a generar una precarización o unas ganancias que no corresponden, dado que es un ítem que está financiado en todos los establecimientos públicos o administrados por el municipio o de aquellos establecimientos que han entrado al sistema de gratuidad. Esto no afecta, por cierto, a los colegios privados particulares que no reciben subvención y no se han acogido a la gratuidad. Es perfecto de situarlo, pero como no puede venir el ministro, él no está pidiendo verlo en otro momento. Senador Alamán. No, presidente. Por supuesto que lo vamos a ver en otro momento, como usted señala. Y sin perjuicio y sin para nada considerar el mérito de la iniciativa, cuál es el objetivo que tiene. No, para serle presidente lo podemos ver la próxima vez. Como le vuelvo a decir, sin para nada pronunciarme respecto del mérito y del objetivo que tiene el proyecto. Tengo la impresión de que podríamos tener un problema de constitucionalidad que están tan de moda. Porque fíjese que el número 4 del artículo 65 dice que es iniciativa exclusiva. Dice fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos. Entonces, si yo entiendo bien, lo que hay aquí es una norma que incide en la fijación de remuneraciones. Ya que se señala, vuelvo a decir, no estoy discutiendo el mérito, se dice que las remuneraciones de una instancia que es del sector privado no pueden ser inferiores a de la misma instancia en el sector público. Entonces, me da la impresión que eso significa o eso implica fijar remuneración y fijar remuneración en el sector privado. No creo que haya que resolverlo ahora, como usted dice, lo podemos ver la próxima semana, pero me da la impresión que tenemos un tema ahí que tenemos que conversar en la comisión. Gracias, presidente. Entiendo que por iniciativa del Ejecutivo, no, perdón, por iniciativa del Ejecutivo, se fijó los estándares mínimos de remuneración y condiciones de trabajo. ¿Para el sector público? No, para quienes son financiados y cumplen esta función con recursos públicos. Entonces, aquí la discusión es, aquella actividad que es financiada por el Estado, donde el gobierno tomó la iniciativa, si un particular que recibe ese dinero puede pagar menos, porque al tercerizar lo que está haciendo, usar una figura legal para obviar la ley, porque la ley se aplica tanto para el sostenedor público como privado, y está definido el rol de lo que es el asistente de educación, es una función. Pero sin duda podemos entrar en su mérito, si está bien fraseado o no. Pero es eso, porque está fijado por la ley del Ejecutivo en su momento. Propongo que podamos darle la bienvenida a nuestro invitado para el segundo proyecto. El Ejecutivo está conectado y tiene una pequeña presentación para cuando usted lo determine. Ya, estamos empezando. Entonces, yo quiero, podemos escuchar la propuesta del Ejecutivo de inmediato. Lo que queremos abordar como comisión, y se ha discutido hace un tiempo, es que los trabajadores de plataforma, que es muy distinto jurídicamente a los conductores de plataforma, que son trabajadores de plataforma del área de transporte. Aquí estamos frente a un fenómeno social nuevo, que se ha ido masificando en particular con la pandemia, y donde el objeto es buscar algún tipo de norma regulatoria para este grupo de miles de trabajadores y trabajadoras, que van a ser cada vez más determinantes en la vida contemporánea. Entonces, quiero darle la bienvenida a Gwendoline Silva, a Felipe Osandón, que nos está acompañando también, y otros. Y, por cierto, ofrecerle la palabra a, primero propongo, al Ejecutivo, para que puedan entregar su punto de vista, y posteriormente le ofrezco después la palabra a Felipe y a la señora Silva. No sé quién del Ejecutivo es el que está... Vale. El señor subsecretario Fernando Arab, que no lo vemos. ¿No? ¿Ahí estoy? Ah, ahí apareció. Tiene la palabra el subsecretario. Sí. Presidente, muchas gracias. ¿Viene la ministra a hacer la presentación? ¿Viene en 30 segundos? Sí. Sí. Así que si le parece... No sé si le parece al señor Osandón que esperemos al Ejecutivo que presente en ellos primero. 30 segundos, presidente. Como usted imponga, presidente. Muy bien. Al subsecretario, entiendo que estamos en la sala votando la ley de... Fue aprobada, presidente. La prórroga. Entonces, agradecerle que nadie cogió nuestra petición de poder tramitar ese proyecto por separado. Sí. Presidente, fue aprobado el otro proyecto recién en la sala del Senado. 37 votos a favor, ningún voto en contra y 5 abstenciones. Así que agradecerle también a la comisión la disposición que tuvo al diálogo y que este proyecto que es tan necesario ahora pasa a segundo trámite y ojalá también, como dijo la senadora Goych, en su intervención pueda tener una tramitación rápida porque efectivamente hoy día hay muchas organizaciones sindicales que están esperando este proyecto para hacer frente, obviamente, al tema de su renovación de directiva. Muchas gracias. Señora ministra, me gusta saludarla. Bienvenida. Le ofrezco la palabra para presentar el proyecto o presentar las observaciones al proyecto, a la moción parlamentaria. Bueno, señor presidente, por su intermedio a todos los senadores que están en la sala, también veo que está Wendela Insilva en la comisión en este minuto conectada. La realidad del tema de la situación laboral de las personas que prestan servicios por medio de plataformas digitales es una realidad que está cada vez más presente en nuestro país, producto tanto de la evolución tecnológica y producto de la evolución de las formas de las cuales se desarrollan hoy en día diversas formas de relacionamiento, sobre todo lo que tiene que ver con el comercio, lo que tiene que ver con el transporte, es una realidad que nosotros vamos viendo de qué manera se va consolidando en nuestro país, pero que además, producto de la pandemia, nosotros hemos visto que se ha intensificado aún más. En cuanto a los antecedentes, nosotros tenemos una pequeña presentación que les queríamos... Ah, la están lanzando, ya. ¿Están allá? Ahí. Y aquí yo creo que lo primero que hay que tener claro es que cuando hablamos de plataformas, hablamos de una enorme diversidad que hace muy difícil poder tener una mirada que sea única respecto a estas actividades. Tenemos diversidad de servicios, tenemos distintos tipos de plataformas, tenemos... y esto acá va evolucionando constantemente en el tiempo, por lo tanto, cuando este proyecto se comenzó a ver ya hace más de un año atrás, teníamos una realidad que ha cambiado profundamente y que va a seguir cambiando a lo largo del tiempo. En su momento, nosotros teníamos un diagnóstico que planteaba de que había más de 300.000 personas que se desempeñaban a través de estos distintos servicios de plataforma y creemos que este es uno de los puntos principales que tenemos que analizar. Es decir, si tenemos 300.000, tenemos más, tenemos personas que están exclusivamente dedicadas a estos servicios de plataforma o tenemos también personas que de alguna manera compatibilizan esta función con otras funciones y que son solamente por tiempo parcial o que se tratan de plataformas exclusivas. Yo, por ejemplo, estoy sola en una o yo estoy al mismo tiempo en más de una y por lo tanto presto servicios en distintas funciones o en distintos tiempos del día y con distintas maneras de relacionarme frente a esta realidad. Lo segundo es que, tal como planteaba antes, se trata de un segmento, un grupo que es sumamente dinámico y cambiante y por lo tanto hay constantes entradas y salidas no solo de nuevos actores, sino que también las personas que se incorporan van cambiando de forma importante dentro de cada una de ellas, producto de que normalmente se ve esto como una alternativa cuando no hay otras fuentes de trabajo y también porque hay determinadas plataformas que han sido más exitosas y por lo tanto han surgido nuevas o competidoras frente a esta misma que vienen de otras partes. Por ejemplo, en un momento dado solamente nosotros hablábamos de Cabify, cuando empezó a discutirse este proyecto estaba otra más que era Uber, que era muy fuerte y hoy en día irrumpió Didi, que era una plataforma china y que entró con mucha fuerza y que claramente no estuvo en esa primera discusión. Así como hoy, por ejemplo, todo lo que es el delivery de comida es lo que ha agarrado más fuerza y hace entonces que estemos con un tema muy dinámico y que nos dificulta mucho y eso es la forma en la cual podemos hacerlo como tema en su conjunto. Los modelos de negocio son diversos y adaptativos. Nosotros vemos cómo van evolucionando las plataformas, por ejemplo, como Airbnb, han derivado en otras que tienen que ver también con arriendo de servicios y de espacios, pero con servicios mucho más complementarios y claramente los efectos de la crisis del COVID-19, así como en trabajo a distancia y teletrabajo, significaron un robustecimiento del uso de esos mecanismos, lo que ha sido las plataformas digitales ha sido muy relevante y no lo tenemos todavía 100% cuantificado. ¿Podemos avanzar? Y es por eso que nosotros creemos que para poder abordar un proyecto tan relevante como el que dice relación hoy en día con regular lo que es el trabajo a través de plataformas digitales, lo primero que tenemos que hacer es actualizar la información que nosotros disponíamos. necesitamos estudiar y analizar el funcionamiento actual de las plataformas desde la perspectiva de quienes están hoy en día prestando servicio a través de ellas, como también a través de los servicios que se entregan a través de estas y poder ver cuáles y hacer una proyección respecto de cuáles van a seguir asentándose, cuáles van a ir cambiando y cuáles son las principales deficiencias y brechas que existen hoy en día. Y de esa manera creemos que es fundamental generar y actualizar la información detallada que tenemos sobre el sector, pero no solo con una mirada de lo que está pasando hoy en día, sino que también con una mirada que sea mucho más proyectiva respecto de lo que va a ocurrir en el próximo tiempo. Y es por eso que nosotros le queríamos plantear a la Comisión de Trabajo la posibilidad de generar una mesa de trabajo que estuviese integrada básicamente por los tres ministerios que tenemos más relación con esta materia, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, así como el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, pero que además esta mesa estuviese integrada por un representante de cada estamento del Consejo Superior Laboral, es decir, del Ejecutivo, de los trabajadores y de los gremios, y eventualmente ver la posibilidad que también se incorporara por más integrante. Y de esta manera, que podrían ser por ejemplo la sociedad civil o académica, y de esta manera en un plazo que sea acotado, de unas cuatro semanas, seis semanas, poder tener un diagnóstico actualizado, pero también generar reuniones a través de las cuales nosotros podamos conversar tanto con trabajadores que se desempeñan a través de estas plataformas, como con quienes están a cargo de estas plataformas, así como con Corfo, con Cernac, con otros actores que nos puedan entregar información que pueda ser relevante para poder tener claridad antes del momento de legislar una actividad que hoy en día es tan fundamental como la de las plataformas. Hay otra lámina ahí, pero si la pueden pasar, ahí. Bueno, aquí estaba lo que se proponía. Está bien, está bien. Ministra, con todo respeto. Esta es una moción parlamentaria. Si esto se discute, se discute en sede del Congreso Nacional, con todo el respeto del mundo. Y creo que el Congreso no es armar una mesa de trabajo aparte siempre. Aquí hay una moción que se está tramitando. Eso es lo primero que quiero plantear. Lo segundo, esta es una moción que se acota a la función de la actividad de delivery y no de todas las plataformas. En tercer término, ¿por qué es tan importante definir esto? Porque ya en otros países esto ya está avanzando, donde se ha planteado en Francia y recientemente en California, que hay una relación de subordinación y dependencia, que es distinta a la relación de trabajo de plataforma en otros sectores de la economía, como puede ser en transporte. Es un tema que incluso nuestro Congreso Nacional se ha pronunciado ya al respecto. Y hay un proyecto que se ha trabajado con el sector de transporte y donde se optó por entender que ahí la relación es una relación de otra naturaleza, no laboral. Pero creo que es muy importante el que podamos hacer el trabajo en conjunto. Le invitamos al Ministerio a ser parte de este debate. Pero me va a perdonar que cuando usted enfrenta una moción, llama a armar una mesa de trabajo y deje de fuera el Congreso, es muy difícil que yo pueda, en representación de la Comisión de Trabajo, concordar con su señoría. Senador Alamán. Presidente, dos pequeños comentarios. La verdad que yo no veo... Ah, perfecto. Muy rápidamente, yo no veo mayor contradicción en formar una mesa de trabajo y de alguna manera, siguiendo las instancias del presidente, que se pueda ver este proyecto en particular. Yo lo que entiendo es que lo que propone el gobierno es una mirada mucho más global, mucho más holística, por así decirlo, del conjunto de temas laborales que existen en este minuto con las distintas plataformas. Entonces, yo tengo la impresión de que perfectamente se pueden conciliar ambos puntos de vista. Y la otra cosa que quería preguntar es lo siguiente. En este tema de la mesa de trabajo, no sé si lo estoy entendiendo bien o mal, pero no veo ni representantes de los trabajadores de las empresas o de las empresas propiamente tal. Entonces, quería saber en definitiva si eso está contemplado o no está contemplado. Y en cualquier caso, lo lógico es que si va a haber una mesa de trabajo, que insisto, puede perfectamente funcionar paralelamente a este proyecto, si van a estar considerados las organizaciones de trabajadores y los propios empleadores. Me gustaría proponer lo siguiente, poder escuchar a nuestros otros invitados, a don Felipe Osandón. Me gustaría proponerle que podamos escuchar a los otros, porque tenemos otros invitados para opinar sobre el proyecto. Y después podemos… Lo que pasa es que hay que hacer… Quiero hacer solamente una precisión. Y que dice relación con la situación que nos llegó a nosotros. ¿Sí? La citación que nos llega a nosotros nos dice para abordar la situación laboral de las personas que prestan servicios por medio de empresas de plataformas digitales. No hace mención de ningún proyecto en específico, habla del tema, no habla del delivery, habla del tema en general, que dice relación con el uso de plataformas. Eso es que nosotros pensamos que eran términos mucho más genéricos y preparamos esta propuesta de trabajo. Yo creo que acá hubo una confusión en la citación que nos hicieron llegar como Ministerio del Trabajo. Está bien, Ministra. Mire, voy a plantear… Hay una moción que se entendía que es el objeto de la discusión. Pero escuchemos a los otros presentes y ahí podemos hacer un resumen global después. Quiero darle la bienvenida a el señor Osandón y a la señora Silva. Agradecerle. No sé quién va a hacer la presentación. ¿Don Felipe? Voy a hacer una… Presidente, por su intermedio, la presentación sobre los temas de plataformas en vista del proyecto y luego la abogada Wendy Silva va a intervir sobre los aspectos más jurídicos específicamente del mismo. Muchas gracias. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Y por su intermedio a los senadores y senadores presentes. Primero, lo primero que quiero señalar es que para ahí la siguiente diapositiva, por favor, al igual como señalaba el Ejecutivo, es que el tema de las plataformas digitales esconde una realidad bien amplia y diversa. En ese sentido, para no redundar, en el sentido de que este proyecto avanza en un camino que es correcto en el sentido de precisar a quién se refiere. Cuando estamos en el concepto genérico de plataforma, escondemos una realidad tan diversa que es muy difícil legislar. Por lo tanto, para una legislación eficiente hay que precisar. Y en este sentido, el artículo uno trata de precisar. Uno pudiese quizás buscar una precisión mayor. Normalmente, la literatura define o diferencia las plataformas entre aquellas cuyos servicios se prestan en Internet o aquellas cuyos servicios se prestan en el territorio. Esto claramente tiene que ver con algunos de los servicios que se prestan en el territorio. Solo un tema. Cuando uno dice solamente delivery, ojo con diferenciarlo de conductores porque empresas como Uber, por ejemplo, combinan ambas tareas. Hay empresas de transporte que no combinan pero hay empresas que sí combinan. Pero como primer punto, parece eficiente y parece adecuado buscar una regulación que busque abordar un grupo específico de actividades y en el sentido de que este proyecto a mi juicio va en un camino que es correcto. Si uno no precisa, cae en el riesgo de no poder elegir. La siguiente, por favor. Lo segundo es que hay un tema que está de fondo en toda la discusión de plataformas en todo el mundo y es entender que si estamos ante una nueva realidad laboral o estamos ante una herramienta que permite desarrollar de mejor forma realidades laborales antiguas. Es decir, si son las mismas actividades desarrolladas gracias a estas herramientas o si son actividades nuevas. Uno puede entender, por ejemplo, que las discusiones y las actividades de transporte como, por ejemplo, Uber, Cabify son una actividad completamente nueva o uno puede decir, mira, en realidad esto es similar a lo que antes hacían los radiotensis, solo que la herramienta es distinta. ¿Por qué es importante esta discusión? porque esta discusión tiene directa relación según toda la literatura a la consecuencia de si es necesario generar un marco normativo distinto para las plataformas o hay que hacer más eficiente la aplicación del marco normativo vigente. Y aquí está la discusión de la laboralidad, es decir, quienes prestan servicios son trabajadores o no, yo no voy a entrar mucho en ese tema, probablemente Wendelin tiene mucho más capacidad que yo para hacerlo, pero sí es importante entender que en general las plataformas en la manera en que se presentan tienden a presentarse como realidades completamente nuevas, pero los organismos internacionales tanto como el OIT o como el Organismo Europeo de Salud y Seguridad han sido permanentes consistentes en señalar que estamos más bien ante empleo atípico y que estamos más bien ante herramientas que permiten realizar de nueva forma actividades ya existentes y por lo tanto los organismos internacionales tienden a poner en el centro primero el ver cómo se aplica la normativa actual la siguiente por favor algunas de las cosas lo que les voy a contar a continuación rápidamente son conclusiones a partir de un estudio que hicimos como Instituto de Igualdad junto con la Fundación EBER sobre conductores de Uber hay cosas que aquí probablemente son propias de esa actividad pero hay cosas que se aplican y que son relevantes también para la regulación de otras plataformas que realizan delivery este fue un estudio que realizamos en octubre lo vamos a lanzar ahora pero tenemos que hay varias conclusiones que pueden ser interesantes para esta discusión la siguiente por favor no eso lo primero es que cuando uno busca una caracterización de en este caso de Uber porque sobre eso el estudio y sobre eso solo antes de que están en compartidos un par de cosas que son interesantes primero es que estamos hablando de una gran mayoría de hombres ahora mayoría de hombres estamos hablando de un promedio de edad bajo 40 años una presencia importante de extranjeros un grupo importante de personas que ha completado la educación superior y un grupo y esto es lo más relevante de personas que comparten esta función con otros trabajos las plataformas y esto en general todo tipo de plataformas en el mundo son especialmente trabajos que se comparten con otras labores un último punto y esto es más específico para el caso de Uber es que el 60% es propietario del vehículo que utiliza lo cual implica que hay un 40% que no es respecto de las motivaciones para acceder a este tipo de trabajo y esto en general yo creo que es replicable en otras plataformas lo más relevante es que hay bajas barreras de entrada basta bajar la aplicación inscribirse acertar los términos y uno entra a trabajar aquí no hay barreras de entrada de ningún tipo por eso además es un trabajo muy atractivo para extranjeros que no tienen su situación regularizada o gente que tiene dificultades una segunda cosa que las personas que participaron de este estudio valoran es la flexibilidad esto puede ser más contradictorio con lo que voy a decir después pero es así las personas valoran la flexibilidad en su organización de jornada como tercer elemento valoran el tener el dinero de manera efectiva semanalmente y siempre lo están viendo como un empleo de complemento o transitorio aunque quizás en la realidad no sea así pero es como ellos lo ven la gran mayoría de las personas con que trabajan respecto de la jornada y aquí hay un punto que es fundamental en todo este tipo de empresas yo decía que se valora la flexibilidad de la jornada pero los mismos trabajadores que en este caso participaron del estudio que fue un estudio cualitativo reconocen que esa flexibilidad tiene un conjunto de limitaciones y esas limitaciones tienen que ver con los sistemas de incentivos premios y castigos que establece la empresa la empresa paga tarifas distintas en horarios distintos establece premios para una cantidad de carreras por ejemplo y establece castigos por no conexión entonces esta flexibilidad que los trabajadores valoren y que en un principio aparece como muy amplia en realidad no es tan amplia la empresa va dirigiendo en qué momento necesita más oferta de trabajo en la calle y en qué momento no y para eso establece un sistema de disciplina sobre los trabajadores esto nos lleva a la discusión que había planteado bien Chulhan y otro sobre la autoexplotación hay harto de eso acá en una aparente flexibilidad que en la práctica empieza a no ser tanto y como en todos los mecanismos flexibles de jornada como en teletrabajo y como en otros la literatura lo ha dicho reiteradamente implica jornadas extensas de trabajo muchas veces la flexibilidad va acompañada de una mayor jornada la siguiente por favor respecto a los ingresos y gastos aquí tenemos un elemento que es fundamental que es la poca transparencia y comprensión de la forma en que se paga las personas reciben su dinero más o menos calculan cuánto tienen que recibir pero no hay una comprensión respecto de por qué les pagan lo que les pagan esta opacidad en las relaciones es uno de los elementos más complicados de todo tipo de plataformas por los trabajadores hay un bajo apoyo en este caso al corteo de gasto más bien Uber por este ejemplo ofrece convenios con COPEC o con Sura para los seguros automotrices reembolso algo de limpieza reembolsa las multas hay un cierto subsidio a esto de ejercer por fuera de la ley pero no se hace cargo de gastos la gran transferencia el gran cargo del gasto y también del riesgo es del trabajo respecto al vínculo con la empresa y nos vamos acercando a esto de la laboralidad aquí hay elementos que son bien relevantes primero que no hay un contrato de trabajo como tal hay un contrato de adhesión esto es al decir de los trabajadores que participaron de los grupos focales es como cuando uno baja un software y aparece un cuadrito que dice acepto los términos y condiciones es exactamente igual es un cuadrito que hay que marcar y si uno no lo marca no puede seguir cada cierto tiempo aparecen modificaciones al contrato de la misma manera si yo no la marco aparezco bloqueado todos señalaron que no pueden descargar copia de estos contratos una vez que los marcan desaparecen y no los pueden no los pueden descargar muchos ni los leen algunos les pagan por todo y por lo tanto es un contrato absolutamente adhesivo hay una comunicación rápida para reportar problemas a Uber pero no hay una solución rápida de eso otro punto que es interesante que mucho y esto también se presentó tipo de plataformas la gente trabaja paralelamente también lo señalaba el ejecutivo en varias plataformas donde la gente va y ocupa algunas horas en trabajar para alguna plataforma en otras y va ahí tratando de combinar en función de lo que entiende son mejores condiciones les preguntamos a los trabajadores respecto a si se sentían o no trabajadores en este estudio y hay visiones distintas hay quienes si se sienten trabajadores o desearían ser reconocidos como trabajadores y quienes no lo que sí es que es todos reconocen y creo que ese es el principal incentivo para desarrollar leyes como esta todos reconocen que hay una enorme asimetría en la relación con la aplicación más allá de si se sienten o no trabajadores hay mucha asimetría en la relación con la aplicación y finalmente hay dos mecánicas de organización pensando un poquito en derechos colectivos hay dos mecánicas de organización una son coordinaciones a través de aplicaciones de Wokitoki como sellos que les permiten más bien coordinarse en la calle para defenderse ante asaltos para correr en el socorro de alguien que tiene alguna dificultad y algunas organizaciones formales la más conocida es la asociación de constructores de aplicaciones ACUA que han estado en el mismo parlamento con la discusión sobre la ley pero no hay una contraparte efectiva de derechos colectivos frente a la empresa no hay una lógica entre sindicato y empresa y esa es una necesidad que todos plantean más allá de si se sienten trabajadores o no el ejercicio del derecho colectivo frente a la empresa para romper esta asimetría es un elemento fundamental la siguiente por favor acá otro elemento muy relevante esto de la asignación de premios y sanciones la empresa asigna trabajos la aplicación uno le asigna trabajo y ese es un mecanismo disciplinario los mejores trabajos se guardan para algunos trabajadores los peores trabajos se destinan a otros la gente la gente no sabe por qué sucede eso eso es algo que es opaco al trabajador no sabe por qué están llegando algunas carreras y otras y se establecen rankings de trabajadores a partir de la evaluación que realizan los usuarios ahora esa evaluación que realizan los usuarios los trabajadores no la pueden contestar no pueden apelar entre comillas esa evaluación tampoco necesariamente conocen el origen de toda esa evaluación sino que más bien ven sus resultados el resultado es un ranking y el despliegue de un conjunto de mecanismos por parte del empleador a partir de ese ranking entonces el entregar o no trabajo es un mecanismo disciplinario esto es bien relevante porque es distinta a la lógica del trabajo normal donde el trabajo está garantizado y el carril disciplinario corre por otro lado en materia de seguridad laboral la empresa no se hace responsable de la seguridad hay un descuento para el seguro automotriz y cuando nos preguntamos a los trabajadores que participaron de este estudio sobre sus principales riesgos esto fue antes del estallido social justito antes del estallido sino el levantamiento el principal riesgo que estos trabajadores señalaban en el caso específico de Uber es la fiscalización el principal temor de ello es la fiscalización la multi que les quiten en la en cierto sentido se produce una cierta paradoja porque Uber no los reconoce como trabajadores pero en esta situación al margen de la ley donde opera Uber son ellos la fuerza de choque frente a la ley por lo tanto señalan que lo más importante era poder contar luego con la legislación que regulara su principal preocupación era la la falta de un marco legal y obviamente luego lo que tiene que ver con accidente de tránsito y todo lo que tiene que ver con delincuencia ninguno de los casos tienen el riesgo cubierto por la empresa siempre el riesgo es de ellos finalmente aquí aquí puse los tres proyectos que hoy día hay incluyendo la la moción que se nos envió junto a la invitación hay un esto se ha abordado en tres proyectos uno el de modernización laboral del ejecutivo que establecía el artículo 8 bis que básicamente lo que apuntaba era establecer una cierta condición ante el material laboral establecía que los servicios prestados bajo plataformas digitales no dan origen a costa de trabajo o una serie de salvedades y condiciones obviamente otro proyecto que está en la Cámara de Diputados que es una moción que presentaron un conjunto de diputados de la Comisión de Trabajo que establece una suerte de estatuto laboral especial para trabajadores de plataforma indistinto de si son considerados trabajadores o no y establece una serie de garantías jornadas seguridad laboral transparencia regulación de terminación del contrato sindicalización y tutela y finalmente la moción que hoy se está en discusión que establece esta figura de persona que presta servicios y establece unas ciertas obligaciones yo quisiera decir frente a esto antes de dar la palabra bueno de mí y como corolario yo creo que es interesante avanzar en el camino planteado por esta moción me parecería interesante también buscar la manera de combinarlo con el proyecto que en algún momento presentaron los diputados es decir ¿por qué me parece interesante? porque sin hacerse cargo de la discusión sobre si son trabajadores o no y yo creo que es una discusión que tienen que resolver los tribunales caso a caso precisamente por la diversidad de modelos uno puede establecer ciertas garantías en la relación entre la persona que presta el servicio y la plataforma más allá de si son trabajadores o no eso lo verán los tribunales y se aplican el código uno establece ciertas garantías me parece que los proyectos de los diputados y esta moción van en ese sentido en el camino correcto yo solo creo relevante en el caso de esta moción agregar algo en materia de derechos colectivos yo creo que lo de los diputados bien o mal avanza por ese camino y yo creo que es muy muy relevante en una industria tan dinámica como esta la ley siempre va a llegar un poquito tarde por eso es importante fortalecer mecanismos de ejercicio creativo interesantes mecanismos de ejercicio de derechos colectivos para estos trabajadores gracias señor presidente muchas gracias don Felipe ofrezco la palabra finalmente al abogado abogado laboralista la señora Gwendoline Silva te ofrezco la palabra gracias gracias presidente bueno para ir complementando un poco lo que ya explicó Felipe que es un poco cómo funciona este modelo y la diversidad de tipos de plataformas y que ya se ha señalado y no solamente pensemos en estas de Uber Corner Globo también está Corner Airbnb y hay un montón y otras infinidades que abarcarla en una regulación que pretende hacerse cargo de todos va a quedar corta al momento de recién estar publicada porque esto va avanzando de manera muy vertiginosa y como se ha ido dando también en los otros países no hay una mayor regulación en materia de laboralidad de las plataformas salvo en materia de transporte ya donde ha sido abordado principalmente desde el área más comercial impositiva porque hay además una competencia desleal con los taxistas entonces hay otra regulación que ha permitido ir viendo el tema de las plataformas de transporte terrestre de una manera distinta a las otras plataformas que vienen a ser entre comillas un mundo nuevo y que se presta de otra manera y en esa materia principalmente se ha dado un debate jurisprudencial no no desde la legislación porque de hecho casi todos los académicos que han hecho este tema entienden que legislar en detalle no va a abordar todas las formas en que este tipo de prestación de servicio está abarcando ni todas las aristas que tiene y se han ido como decía Felipe a los principios originarios del derecho del trabajo y de esa manera en España hay una jurisprudencia muy abundante en la materia y que han fallado para uno u otro lado últimamente más hacia el lado de que son cuestiones laborales pero desde un análisis desde los principios básicos del derecho del trabajo que en ese sentido debiesen quedar a salvo para resolver caso a caso en el caso concreto de cómo se va dando la prestación en estas plataformas y en eso que hay dos cosas importantes por un lado está la subordinación y dependencia y que Felipe en su exposición señalaba el tema de los mecanismos de control se señala muchas veces que aquí la plataforma une dos necesidades el que va a prestar el servicio y el que lo requiere y la plataforma solamente es la conexión sin embargo la plataforma o quien maneja la plataforma quien toma las decisiones a través de la plataforma ejerce un poder de dirección que es preponderante para definir quién es un empleado o sea la facultad de mando la plataforma decide si me asigna o no me asigna yo puedo quizá elegir bloques horarios pero el algoritmo es el que me lleva a si hago o no hago un servicio los valores que tienen esos servicios dependiendo de las capacidades y además me da puntuaciones que me dejan en una mejor o peor posición para recibir mejores o peores servicios y eso es facultad disciplinaria y en eso igual es relevante uniéndolo a la moción parlamentaria de los senadores en que allí hacen una referencia a la asignación de horas al trabajador y yo creo que hay que tener relevancia cuando vayamos a regular esta materia cómo va a ser ese tipo de asignación que no termine en ser una facultad disciplinaria arbitraria por parte del dueño de la plataforma para premiar y castigar a los trabajadores por distintas circunstancias y bueno y el otro elemento importante que para definirlo es la genidad y en esto es súper importante porque muchos dicen bueno es subordinado independiente alguien le da las instrucciones el trabajador va se conecta él elige a qué hora se conecta él elige qué pedidos toma o no toma entonces es independiente y además es ajeno porque él presta sus medios de producción que son la bicicleta la moto o el auto pero la verdad que aquí el elemento clave de la prestación del servicio y en términos como clásicos o sea el riesgo del negocio y la participación organizativa está dada por la plataforma si no existiera la plataforma no existe esta prestación de servicio por lo tanto la plataforma sigue siendo el elemento de capital importante para esta prestación de servicio y el prestador el repartidor el rider como se le ha llamado es solo un trabajador que se somete a esta prestación porque finalmente él no tiene ningún control de los medios de producción no tiene ningún control en la tarifa que se cobra en la prestación que se da en la forma que se da entonces en ese sentido el análisis desde estos dos elementos que son clásicos de un contrato de trabajo o sea la primera determinación de un contrato de trabajo es si es por cuenta ajena y si está bajo subordinación y dependencia entonces el análisis se puede hacer por esa vía sin embargo como señala Felipe hay materias que si deben estar resguardadas quizás a priori antes de definir por cada una de estas situaciones que se va dando en el caso a caso del tipo de prestación que están relacionadas con la seguridad laboral bueno sigue siendo efectivamente un contrato de adhesión ahora yo creo que no difiere mucho de los contratos que firman los trabajadores en materia normal porque también terminan siendo un poco de adhesión sin embargo con respecto a los planteamientos que hay en materia legislativa Felipe hizo referencia a los otros proyectos tal del ejecutivo pero el del ejecutivo parte de una premisa al revés parte presumiendo la no laboralidad porque señala que todos los indicios que si yo analizo el código del trabajo para decir que esto es laboral para este caso no se van a entender que son laborales ya no van a ser indicios entonces eso igual es relevante tenerlo como en consideración porque parte igual a un contrapelo de lo que son los principios laborales desde la presentación de pro-operario pro-trabajador y en el proyecto de los diputados Giorgio Jackson Mayer Torcini parte de la otra premisa de la laboralidad absoluta de las prestaciones yo creo que igual ahí hay que hacer la distinción quizás del tipo de relación de las plataformas pero si aborda de una manera más completa todo el tipo de relación seguridad y salud en el trabajo sindicalización horario de trabajo tiempo de descanso de hecho establece una prestación no más allá de 12 horas y no en una continuidad que por lo menos la continuidad máxima sea de 6 horas y hay un periodo de descanso entre medio y por eso tiene que ser en conjunto y en la moción de los senadores usando Nisandoval yo creo que es un avance sin embargo tiene algunos conceptos o confusión de conceptos ya que establece muchas áreas de laboralidad pero señala que deben entregar boletas de honorario habla de desvinculación pero lo asimila a un despido habla de reincorporación yo creo que está una idea que es bueno tomarla para efecto de la legislación pero hay que complementarla bastante desde el punto de vista de los términos de las normas del derecho del trabajo y en términos generales para una legislación yo creo que hay que abordar la protección a quienes prestan estos servicios en términos de cómo lo prestan las medidas de seguridad que los proporciona cómo se va a dar ciertas medidas de pago pero sin embargo la laboralidad completa tendría que analizarse en cada caso concreto dependiendo de los principios básicos del derecho del trabajo porque de lo contrario vamos a quedar cortos en la legislación o va a ser muy fácil darle la vuelta a la legislación para no cumplir tales requisitos y entender que no estamos ante una situación laboral entonces o regulada por una norma muy exigente en ese sentido los tres proyectos en esta materia yo creo que hay que analizarlos en conjunto o sea hay que revisarlos en conjunto todos tienen un aporte que darle pero mantener que los principios básicos del derecho del trabajo que es la subordinación y dependencia y la geniedad de los medios de producción y de la ganancia que tiene el negocio por lo tanto esas dos premisas básicas no se pueden obviar cuando yo voy a calificar esto de laboral o no eso señor presidente muchísimas gracias por la presentación ofrezco la palabra senador Alaman presidente muchas gracias estamos bastante apretados con la hora y hay tantos temas que han surgido por lo tanto yo lo primero que quisiera es agradecer la exposición de la profesora Silva y del profesor Osandón que abren el universo de las cosas que tenemos que considerar y además está decir que este es uno de los temas yo diría de mayor importancia en términos de modernización laboral porque como nos han señalado la profesora Silva y el profesor Osandón aquí hay una diversidad de fórmulas esto es un esto son unas actividades que están creciendo exponencialmente ni que decir lo que están significando hoy día hoy día esto está significando una verdadera tabla de salvación para personas que se han visto muy perjudicadas desde el punto de vista de los ingresos entonces yo quería rápidamente hacer un comentario formular una pregunta a los dos profesores y hacer una constatación el comentario es que me hizo mucho sentido lo que señala la profesora Silva aquí vamos a tener que resolver si nos vamos por el lado de una llamemos una no una legislación marco por así decirlo donde podamos de alguna manera abordar estas distintas iniciativas o nos vamos por una línea que podría ser más o menos uno a uno y en ese caso partiendo por razones obvias por el transporte entonces ese es un tremendo tema que tenemos que analizar aquí en la comisión después una pregunta tanto al profesor Silva como al profesor Osandón yo lo que entiendo y aquí hablo desde el desconocimiento es que más allá de las distintas normas hay dos características que las personas que trabajan en plataformas siempre tienen la primera es que el trabajador siempre tiene la posibilidad de elegir su jornada o sea él resuelve por ejemplo si trabaja en la mañana si trabaja en la tarde etcétera etcétera y en segundo lugar yo entiendo que siempre la persona que está en estas plataformas tiene la posibilidad comillas de desconectarse entonces decir por ejemplo mire yo los jueves y los viernes no voy a trabajar voy a trabajar solamente los lunes los martes y los miércoles entonces quería preguntarle si eso está así y si esa es una norma general o no y por último para complicarle la vida al presidente de la comisión que es autor de este proyecto aquí sí que estamos frente a un serio problema de admisibilidad porque fíjese que estoy leyendo el artículo cuarto del proyecto y dice que las empresas de plataformas digitales deberán financiar y aquí nos vamos seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales seguro de invalidez y sobrevivencia seguro de responsabilidad civil cotizaciones del seguro de desempleo yo entre paréntesis no estoy refiriéndome a la como quien dice a la pertinencia de tales cosas pero todas son de seguridad social estas cuatro normas que están en el proyecto a todas luces son de seguridad social y ahí nos topamos no es así con el artículo 6 con el número 6 del artículo 65 que dice que es iniciativa exclusiva establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ellos y dice tanto el sector público como el sector privado pero en fin lo dejo planteado este es un tema que tendremos que conversar y de nuevo muchas gracias por la por la excelente exposición de los dos profesores muchas gracias me gustaría recogerte lo último que planteó yo creo que no es conveniente hacer un marco legal amplio de todas las plataformas la gente que trabaja para Airbnb por ejemplo que están detrás de de lo que uno ve que son los que ven los contratos con los dueños de las viviendas que ven los procesos de pago que es una plataforma que facilita el arriendo de bienes es un tipo de negocio un modelo de negocio como decía el señor Asandón muy distinto a lo que se hace en transporte donde hay otro marco regulatorio y que es más bien ahí a mi juicio más claro que es un contrato comercial donde uno con su vehículo con su instrumento de trabajo que tiene que cumplir ciertos requisitos del sector regulado presta un servicio de una naturaleza que es una función privada una función de transporte público ejecutado por privados en lo que es delivery que es para transportar bienes de una empresa a otra yo creo yo creo que aquí hay una discusión de qué tipo de relación laboral existe y en tanto yo parto del supuesto que hay una relación laboral es evidente el empleador tiene que pagar todas las leyes de seguro social no es que estoy inventándolo yo y por eso no tiene problemas de admisibilidad lo único que está haciendo es que en tanto hay una relación laboral es evidente que el empleador debe pagar lo que se tiene que pagar en cualquier contrato privado y yo donde creo que hay la dimensión nueva de esta forma de trabajo más que de la relación de subordinación y dependencia más allá de los mecanismos de control que existen tiene que ver con la jornada y creo que lo que están haciendo las plataformas directo o indirectamente es romper con la concepción histórica de jornada y lo que uno yo creo que ese es el debate de esta nueva laboralidad es tiempo parcial es tiempo ¿qué tiempo es? es por carrera es cierto que si uno trabaja más quizás lo premien más pero uno no está impedido de trabajar menos es tiempo parcial depende la persona porque algunas personas trabajan en esto toda la jornada ¿hay jornada máxima? la verdad no no hay un mecanismo de protección al trabajador para ver cuántas horas puede estar conectada si puede estar en varias eso por lo menos es mi aproximación a esta discusión pero lo que y entiendo que tanto el señor Sandón como la señora Silva nos plantean en este equilibrio entre cuánta laboralidad cuánta formalización con el tipo de contratos que tenemos hoy en el Código de Trabajo o cuán poco mi pregunta es no deberíamos atrevernos quizás a reconocer que hay otro tipo de contratos que quizás no tengan todos los componentes de los contratos históricos si tienen subordinación y dependencia si tienen cierta direccionalidad pero que no tienen jornada y yo sé que esto es muy medio sacrosanto con lo que me estoy enfrentando para algunos abogados laboralistas plantear esto por cuanto aquí hay una situación nueva lo que está fuera de nuestras discusiones queríamos regular para proteger porque el nivel de protección en que están este tipo de trabajadores es tremendo ya hay las primeras manifestaciones organizadas no sé si era por los despedidos ya o rápido a mí me ha tocado ver manifestaciones masivas en la vía pública porque están en una situación de mucha precariedad y yo creo que sí nos corresponde fijar ciertas normas que protejan a quienes realizan estas funciones quiero ofrecer la palabra por última vez y ver después cómo podemos avanzar en este debate que entiendo que lo que sí tenemos consenso independiente de cuánta relación laboral hay o cuán poca es que es un sector que amerita una regulación de protección ofrezco la palabra alguien si quiere complementar ofrezco la palabra presidente Felipe primero por su intermedio responder lo que señalaba lo que preguntaba el senador Alamán efectivamente el trabajador de plataforma tiene la posibilidad de elegir su jornada y tiene la oportunidad de conectarse y desconectarse eso es así sin embargo esa posibilidad en los hechos está condicionada por una serie de mecanismos que tienen las plataformas para incentivar que los trabajadores se conecten o desconecten en determinadas horas como bien señalaba Wendling el trabajador no controla la tarifa que se le cobra al cliente y tampoco controla cuánto le pagan muchas veces ni siquiera sabe por qué le pagan lo que le paga y las plataformas realizan campañas por decirlo de alguna manera en las cuales se o bonos o establecen incentivos para que todas las personas o la mayor cantidad de personas se conecten en determinadas horas entonces es bien contradictorio y es bien complejo porque efectivamente los trabajadores en el estudio que nosotros realizamos en el caso valoran la flexibilidad la reconocen y la valoran pero al mismo tiempo se sienten tensionados por estos instrumentos esta disciplina que se establece desde la asignación del trabajo no es una contradicción fácil lo segundo que yo creo que es importante en esta discusión sobre si es laboral o no es laboral o si es constitucional o no es constitucional es interesante saber de dónde se acerca uno si uno se acerca desde la norma o se acerca desde la realidad y yo creo que efectivamente en las plataformas hay actividades tradicionales también hay actividades nuevas y hay realidades nuevas y yo creo que lo importante es acercarse desde la esencia de esa realidad la realidad de las plataformas es una realidad donde la gente trabaja donde trabaja en un marco que no es propio sino que lo establece otro de esa plataforma y en ese marco hay una asimetría enorme y en esa asimetría enorme hay necesidad de protección entonces los países han como bien señalado Wendell o trato de que todo esto quepa dentro del concepto tradicional de la laboralidad o derechamente digo esto no es laboral y que cada uno se arregle como puede o más bien buscamos como regular yo creo que es posible regular condiciones mínimas de relación entre la persona y la plataforma más allá de si son laborales dejando entonces que los tribunales o quien corresponda determinen si es laboral bueno y se aplicará el código del trabajo en su conjunto o no es laboral pero una garantía de condiciones mínimas porque efectivamente las plataformas establecen un espacio de trabajo establecen ese marco y en ese hay una asimetría enorme con el trabajo yo creo que este proyecto así como el proyecto de los diputados Orsini Jackson y Soto también van en ese sentido en el sentido de decir ok aparquemos un rato la discusión de la laboralidad y veamos de qué manera generamos garantías básicas en la relación entre el trabajador y la plataforma yo creo que aquí va a haber que ir aprendiendo un poquito a hacer camino al andar gracias presidente muchísimas gracias ofrezco la palabra a alguien más yo quiero agradecerles a todos la participación pedirle disculpas a la ministra por la descoordinación que aparentemente hubo al no enviarles el proyecto el texto y por ende puede haber habido una descoordinación de que alguien no se la haya hecho llegar formalmente a quien se la entregó le pido disculpas si eso ocurrió agradecerle a la profesora Silvia y al profesor Sandón sus opiniones creo que lo que queremos es protección yo creo que eso es lo que más nos interesa a todos y por ende agradecerle mucho por haber participado con nosotros en el día de hoy habiéndose cumplir el objeto de la sesión y recordándole a la ministra que tenemos una inquietud pendiente sobre la mesa de trabajo y que se acordó en el protocolo de la ley de seguro de cesantía y que quizás es tiempo dado que ya estamos con la visión de los tres proyectos más avanzados evaluar cuando podemos convocar a esa mesa de nuevo agradecerle mucho que nos haya acompañado hoy día en segundo plazo el objeto de la sesión se levanta muchas gracias